Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir En el surco Contigo 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 morir Y fecunda Será la simiente, Señor Revisión Revisión Entre tus manos Está mi vida, Señor Está mi vida, Señor Entre tus manos Entre tus manos Cuidado Entre tus manos Cuidado Cuidado Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Música Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder, de tu Santo Espíritu Espíritu Santo Yo te necesito, mande a tu fuego, a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Yo solo anhelo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido a cambiar mi corazón Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Fortalece a tu pueblo Señor Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Un mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Como yo os he amado Vos améis también vosotros ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre con María Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Para cuando Cristo venga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro Él te quiere bendecir. Gracias por ver el video. 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 El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando. Está pasando. Él está pasando por aquí. Él está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Él 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 está pasando. Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Que me Y hazme dócil Como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Tómame y dame Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. 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 Ave María. Ave María. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que le dices Yo sé bien lo que le dices Que a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Junto a tu lado he caminado Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Junto a tu lado he caminado Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que le dices Y yo también te amo Y yo también te ama como yo Yo sé bien lo que le dices ¡Suscríbete! Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. ¡Suscríbete! Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos. Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad. Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos. Ayúdanos, te damos gracias por tu amor. Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Intercede ante Dios, intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos. Ayúdanos, te damos gracias por tu amor. Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad. Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos. Ayúdanos, te damos gracias por tu amor. Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos. Ayúdanos, te damos gracias por tu amor. Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre del Cielo, Madre del Cielo, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre del Cielo, 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 Madre del C ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que he dado, oh Padre Dios. ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que he dado, oh Padre Dios. ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor otra mañana. Con un beso sublime, cotidiano. ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar, allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas. ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo, si te veo en la rosa y en los versos, y estás presente en todo lo que hago. ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita, me perdonas, me guías y me mimas. Y tu voz me conduce hasta tus atrios. ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas, vas moldeando mi vida como arcilla. Con tus manos divinas de artesano, ¿cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en todo? Si estás en todo lo que amo, Padre Dios. Con tus manos divinas de artesano, ¿cómo no cantarte en todo? ¿Cómo no decirte que te amo? Ternura de ternuras, dulce Padre. Belleza de belleza incomparable. Y por encima de todos, soberano. ¿Cómo no decirte que te amo? Tú eres el dueño total del alma mía. Has borrado de mi piel melancolías y me has devuelto el gozo cuando hay llanto. Te adoramos con panderos y con danzas, con cánticos y gritos te aclamamos. Tú eres el rey de más alto linaje. Y sólo a ti la gloria pertenece. Donde tú estás, Señor, todo florece. Porque llevas tu amor como equipaje. Hoy soy feliz al decirte que te amo. Tú eres el centro de todos mis afectos. Hoy levanto mi voz y grito al viento. ¡Como no! Definitivamente, Padre, ¡yo te amo! ¡Como no decirte que te amo! ¡Como no cantarte en todo! 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 De Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puede sentir a tu lado en este mismo instante Le puede sentir muy dentro de tu corazón Le puede sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Mi corazón solo sabe decir Le puede sentir a tu lado en este mismo instante Le puede sentir muy dentro de tu corazón Le puede sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Mi corazón todo Música Cuantas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y en tu abrazo mi alegría de volver Y en tu abrazo mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre no se cansa de esperar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Cuantas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto madre a recordar Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre a recordar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendía Y al rezarte mostrarte Y al rezarte puedo comprender Y al rezarte lo como la madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar En la mesa la comida La vida aún caliente y el mantén y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas vivían de tu altar. Y al dejarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas vivían de tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. 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 Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. A dejarte, oh María, no acierta el corazón, te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, hija del Padre, Madre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo, oh hasta esposa, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós, 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 adiós. El universo amor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor. Adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador, adiós oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor Jesús. Señor Jesús. En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 16, se nos narra lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel. Dice la palabra que comenzaron a cantar himnos a Dios. Y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. En este momento, sé que estás atravesando circunstancias muy difíciles. Sé que el enemigo te está tentando muy fuerte, sé que estás atravesando adversidades, quizá como Pablo y Silas viviendo tu cárcel. No te angusties. No te angusties. No te desesperes. Comienza a cantarle himnos a Dios. Y esa puerta de tu cárcel se va a abrir y esa cadena va a caer. No te angusties. En este momento no pienses en tu problema, sino en la solución que es Cristo. No pienses en tu enfermedad, sino en aquel que da la salud que es el Señor. Después se abrirán las puertas. Después caerán las cadenas. Ahora alaba, bendice, glorifica el nombre del Señor. Dilo con nosotros. En adoración. Llena alabanza. Llena alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Santo Dios. Este canto es para ti, Señor Jesús. Alábalo. En adoración. Él está aquí. Llena alabanza. Llena alabanza. Llena alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Este canto es para ti, Señor Jesús. alllado. Dilo. Él está aquí. Y él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Señor Jesús Alábalo, bendícelo En adoración En alabanza Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Alabado seas Jesús Este canto es para ti Señor Jesús En este momento Si quieres cierra tus ojos Y ponte delante de Jesús Que está expuesto solemnemente En la hostia consagrada El Señor sabía Que ibas a necesitar De nuestra oración El Señor sabía Que en este momento Tendrías necesidad De estar delante de Él Por eso Suelta la lengua Abre tus labios No te avergüences Alaba Bendice Glorifique el nombre de Jesús En adoración En adoración En alabanza Este canto es para ti Agrademos al Señor Este canto es para ti Bendigamos a Jesús Este canto es para ti Señor Jesús Exaltemos su presencia En adoración Y en alabanza Y en alabanza Este canto es para ti 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 Señor Jesús En adoración Y en alabanza Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Bendice Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Te exaltamos Te glorificamos En adoración Y en alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús No importa como te encuentres Quizá enfermo Quizá angustiado y preocupado En este momento Ahí donde estás Únete a nosotros Porque hay poder En la alabanza No te quejes de tu enfermedad No te quejes de tu problema No te quejes de las circunstancias Dios tiene un proyecto de amor Para ti Quizá te cueste alabar Bendecir el nombre de Jesús Pero así con sencillez Únete a nosotros Despacio Cántale En adoración Dilo Y en alabanza Y en alabanza No tengas miedo Dios está contigo Este canto es para ti Dios te está fortaleciendo Este canto es para ti Dios te está animando Este canto es para ti Dios está contigo Hay poder en la alabanza En adoración Dilo Y en alabanza Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Bendito seas Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo En adoración Santo eres Señor Que en alabanza Este canto es para ti Aleluya Este canto es para ti Gloria a Dios Este canto es para ti Señor Jesús Señor Amor 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 y 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